CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. OpenAI, la compañía detrás del chatbot ChatGPT, dijo el jueves que presentará la aplicación ChatGPT para el iOS de Apple. La aplicación ChatGPT es de uso gratuito y sincronizaría el historial entre dispositivos, dijo OpenAI. Los suscriptores de ChatGPT Plus obtienen acceso exclusivo a las capacidades de GPT-4, acceso temprano a funciones y tiempos de respuesta más rápidos, todo en iOS, agregó la compañía. GPT-4 es un poderoso modelo de inteligencia artificial que sucede a la tecnología detrás del popular ChatGPT. A principios de febrero, OpenAI, lanzó un plan de suscripción piloto para su popular chatbot impulsado por inteligencia artificial, llamado ChatGPT Plus, por 20 dólares al mes. La compañía dijo que estaba comenzando la implementación de iOS en los Estados Unidos y se expandirá a otros países en las próximas semanas. La batalla pública para dominar el espacio de la tecnología de inteligencia artificial comenzó a fines del año pasado con el lanzamiento de ChatGPT y llevó a los pesos pesados de la tecnología, desde alfabet hasta meta, a anunciar sus propias ofertas. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.